¿Qué hubo el hijo de su sacrosanta madre? ¡Ay! Y no le estoy diciendo de una forma peyorativa, la madre es sacrosanta, es religiosa. El día de la madre es de los días más especiales del año. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que celebrar. Los hijos celebran a sus mamás, las mamás celebran a sus mamás, y entonces casi siempre los hijos celebran con sus mamás y con las mamás de sus mamás. Si no es que esos hijos también son mamás y celebran con sus hijos, quienes también celebran a las mamás. Y por eso hoy les traigo este video, porque a lo mejor y se les antoja hacer tacos de canasta para el 10 de mayo. Son ricos, fáciles de hacer, aunque un poquito laboriosos, y son económicos. Y además alcanza para toda la familia, para la mamá, para la mamá de la mamá, para el hijo de la mamá, y si ese hijo es mamá, pues para sus hijos. Vamos a requerir varias cosas, pero no se preocupen, yo se las voy a ir explicando paso por paso. El éxito de los tacos de canasta es que las tortillas tienen que estar calientitas salidas de la tortillería. Si no pueden conseguir las tortillas súper calientes, las van a tener que calentar en el comal, pero no las pueden calentar ni en el microondas, ni tampoco freírlas. Vamos a hacer los tacos de canasta comunes, que son los de papas, de chicharrón prensado y de frijoles refritos. Vamos a usar cebolla, que va a estar picada en media luna. Mientras más cebolla, mejor. Vamos a hacer el adobo en el que van a ir bañados los tacos de canasta. También vamos a hacer una salsa típica para los tacos de canasturri. Para los tacos de canasta se necesita una canasta, pero como no muchos tienen canasta, regularmente nos la ingeniamos. Así que vamos a necesitar cualquier cosa que se haga pasar por canasta. Y aparte vamos a necesitar papel estraza, una bolsa de plástico grande y un mantel que no les preocupe que se pueda ensuciar. Bueno, el relleno de los tacos es opcional, pero yo estoy asumiendo que a lo mejor y si los van a hacer de frijoles, ya saben hacer los frijoles. Bueno, pero si no saben hacer los frijoles, no se preocupen. Si no saben hacer frijoles, les dejo el enlace donde les voy a enseñar a hacer frijoles de la olla y frijoles refritos. Yo hago los tacos de papa con chorizo. Pueden hacerlo con o sin chorizo, pero es lo mismo. Vamos a ocupar aproximadamente 1,200 kg de papas, que están chiquitas. Y vamos a ocupar 200 gramos de chorizo o longaniza, como ustedes quieran, y media cebolla. Vamos a cocer las papas como ustedes quieran. Oya express, olla normal, da lo mismo. Solamente queremos que las papas estén súper suavecitas para hacerlas puré. Una vez que le escurrimos el agua a las papas, pues nada más es cosa de hacerlas puré con el machaca papas. Pero les recomiendo que no quede tan aplastado para que se puedan sentir esos tropiezos de papa y quede todavía más rico. Bueno, pues calentamos un poco de aceite y la cebolla que tenemos la vamos a agregar, pero picada. Y tenemos que esperar a que la cebolla se ponga transparente, aguadita. Y luego le vamos a agregar la longaniza o el chorizo, pero yo le quité la tripita. Le quité la cobertura para que sea más fácil de distribuir. Y como la longaniza está doradita y ya soltó esta grasa, entonces le ponemos el puré y todo lo incorporamos. Si ven que los trozos están demasiado grandes, siéntanse con toda la libertad de volver a machacar. El chiste es que quede a nuestro gusto. Y una vez que ya lo revisamos y lo probamos de sal, prácticamente nuestras papas ya están. Con el chicharrón prensado no hay gran ciencia, porque regularmente lo venden ya preparado nada más para freír. Entonces solamente hay que freírlo hasta que quede doradito y a nuestro gusto. Pero si ustedes ven que su chicharrón viene en una especie de cubo, entonces nada más lo tienen que picar. Y ya está. Nuestros tacos de canasta van a ir bañados en una especie de adobo que va a estar hecho a base de aceite. Para eso vamos a necesitar cuatro chiles guajillos que ya tienen que estar sin la colita y sin las semillas. También vamos a ocupar cuatro ajos y una cebolla partida por la mitad. Y aquí sí, ojo, porque nos vamos a llevar un buen de aceite, ¿eh? Vamos a poner a calentar ya sea un sartén o un comal y directito vamos a poner nuestra cebolla, nuestros ajos y los chiles. Lo que queremos es que tanto nuestra cebolla como nuestros ajos y nuestros chiles tomen un tono carbonizado. O sea, es de que se pongan negritos. Aquí hay que tener cuidado con los chiles porque es lo que más rápido se tuesta. Entonces yo los voy a sacar del sartén para que ya dejen de tostarse y no quede muy amargo. Y mientras tanto vamos a dejar que nuestra cebolla y nuestros ajos tomen ese tono tatemado. Y ya que nuestra cebolla y nuestros ajos están tostaditos tatemados, vamos a regresar los chiles y todo junto lo vamos a freír en el aceite para que tome un sabor todavía más rico. Esto lo vamos a dejar aproximadamente cinco minutos, five minutes. Y nada más va a ser cosa de poner todo en la licuadora y aquí sí le vamos a poner una buena cantidad de aceite. Si quieren también le podemos poner un puñito de sal para que tome un sabor ¡Oh! Y a licuar. Y así nos va a quedar nuestra salsa hecha a base de aceite que ahora parece una grasa. Y nada más va a ser cosa de regresar esta salsa a una olla y lo vamos a poner a calentar hasta que esté hirviendo. Simplemente no puede haber tacos de canasta sin la salsa especial de los tacos de canasta. Para eso vamos a ocupar un kilo de tomate verde. Yo voy a ocupar siete chiles serranos y le voy a poner chiles secos. Voy a utilizar cinco chiles morita y un puñito de chiles de árbol. También vamos a ocupar cuatro dientes de ajo y media cebolla. Lo mejor es agregarle a la salsa un poco de cilantro picado y cebollita picada. Esto es opcional, pero la salsa queda súper rica si también le ponemos unos trozos de aguacate picado. ¡Ay qué rico! Y por esta ocasión vamos a ocupar sal al gusto, pero de preferencia sal de grano. Vamos a empezar por cocer nuestros tomates verdes en una poca de agua. Bueno, pues ya pasaron 15 minutos y nuestros tomates están semi-cocidos. Hay unos que están muy bien y hay otros que están crudos, pero hasta ahí lo vamos a parar. Si ustedes dejan cocer todos los tomates verdes, corremos el riesgo de que la salsa sepa amarga. Entonces nuestra salsa va a ser semi-cocida. Vamos a calentar aceite en un sartén, porque ahí vamos a poner a freír los ajos y los chiles secos. Lo que queremos es que tanto nuestros chiles como nuestros ajos queden doraditos. Antes de que mis chiles se pongan más negros, los voy a sacar del sartén, pero voy a dejar que los ajos sigan tomando ese tono doradito que tanto nos gusta. Y aprovechando que mi sartén está prendido, pues voy a ponerle ahí la cebolla y los chiles verdes. Y vamos a dejar que tomen ese tono quemado, tatemado, que cómo le da sabor a la salsa. Y nada más es cosa de poner todo junto en la licuadora. Y le vamos a agregar los tomates, que si se fijan yo los estoy echando sin absolutamente nada de agua, porque los tomates tienen muchísima humedad. Y le ponemos su salesita de grano, que yo le estoy poniendo una cucharada sopera, y lo licuamos. No la estoy licuando muchísimo, porque quiero que la salsa quede más o menos con la textura como martajada. La voy a probar a ver si le falta sal. Hijo, está buenísima. Ve nomás, ¿eh? No, esta salsa está perfecta. Y pues ahora sí, antes de que otra cosa suceda, vamos a ponerle el cilantro, cebollito. Esto lo vamos a revolver bien. ¡Ay, papirrín! ¡Venomás! No, no se pasen, es que esta salsa es como... es como salsa del pecado. Así. ¡Ay, papirrín con aguacatín! ¿Vaya salsa con aguacate? Sin aguacate. Bueno, vamos a empezar a forrar nuestra canasta, poniéndole un recubrimiento del mantel. Luego le vamos a poner la bolsa. Esto es la cosa más fácil del mundo. Y luego vamos a poner el papel estraza. Le voy a poner uno al fondo. Y aquí sí vamos a ponerle todo el papel estraza que podamos. Porque pues esto va a ir bañado en aceite. Mi gran recomendación para el éxito de estos tacos es que todos los guisados tienen que estar absolutamente calientes. Si uno de esos guisados está frío, los tacos no se van a sudar. Necesitamos jugar con la temperatura. Entonces ya tenemos que tener preparados los frijoles bien calientitos, la papa bien calientita. Vamos a tener a la mano nuestras cebollas. De la misma manera el chicharrón y sobre todo la grasa ya tiene que estar caliente, hirviendo la grasa. Entonces de rápido para que no se me vaya a enfriar la tortilla, voy a hacer los tacos y así rapidísimo los cerramos. Y los vamos a ir colocando en la canasta, lógicamente separados por sabores. Ya después que tenemos la primera capa de tacos, entonces va a ser cosa de ir agregando la cebolla. Y nada más es cosa de ir colocando las cebollas y el aceite capa por capa hasta llegar al final. Vamos a taparlo. Entonces ya tapamos nuestros tacos. Ahora los vamos a cerrar. Yo les voy a poner una toalla encima. Y los terminamos de envolver. Ahí está. Ya están listos los tacos. Lo único que falta es darle tiempo para que suden. Le vamos a dar aproximadamente una hora, una hora y media. Para los que se van a llevar su canasta a casa de mamá o a casa de la tía, el coche, cualquier medio de transporte es ideal, factor excelente para que los tacos de canasta suden más. Así que llévenselos con confianza. Y ahora sí vamos a tener que abrir estos Tacookies. Hoy se siente calientito, ¿eh? Yo creo que sí sudaron bien rico porque está caliente. Así como las tortillas. ¡Oh, sí! Está calientísimo. Se supone que los taqueros profesionales se ponen guante, pero como yo no tengo guante... ¡Ay, pues yo me voy a poner una bolsiqui! Para no llenarme las manos de adobe. Mira nomás, ya. Ya de que el papel extra está grasiento, está prometedor, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Quedan grasosos, están sudados grasosos. ¡Por Dios! Los Tacookies, ¿ve esto? No, 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 no. Esto está muy mal. ¡Esto es pecado! Y entonces nos servimos un taquerri. Así con la cebollita. A lo bestia, ¿no? Así como... Como taquero nos servimos el taquerri. Yo no sé ustedes, yo no los abro. Yo les echo la salsa así por encima. Aunque me llenen las manos, no me importa. Como así la salsuki. ¡Ay, papá! Y ahora sí, esto para adentro, ¿eh? Hasta me traje un montón de servitollas para no mancharme. De papukis. A mí así me gusta que reboce de salsa. Ahí va, ¿eh? No se pasen. Hijo, qué bruto. ¡Ay, qué bruto! Me encanta que están bien grasositos. Así como los del puesto. Grasosos. Así están al vapor. Pero como al vapor de la grasa. ¡Oh! Y la cebolla. Y luego el cilantro de la salsa. La salsa se no pica. A pesar de que le eché mucho chiles, no pico tanto, pero... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto sí son tacos! ¡Mmm! El de papa con chorizo no tiene abuela. La verdad es que pensé que la salsa iba a picar, pero no me picó mucho. Entonces sí con este. A mí eso de hacer el adobo con aceite, es yo lo que... El éxito, ve. Ve esto. No, 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 no. Y además tiene mucha cebolla. Eso está riquísimo que tenga tanta cebolla. Y vean, el taco no se rompió, ¿eh? No freí el taco y el taco no... No tiene por qué romperse. A ver, este es de... Frijoles. Ay, papá. Están riquísimos. Están riquísimos. Ahí va el chicharrón. Ay, está bien rico. Ay, pero está re bueno. ¡Mmm! Por eso es que siempre se acaban primero los de chicharrón. Están bien buenos. ¿Cuánto le debo, joven? Tacos y una coca leche. Pues ya vieron qué fácil es hacer los tacos de canasta. Es fácil, pero es un poquito laborioso. Hagan los guisados un día antes y ya al otro día nada más recalientan. Y que las tortillas, ya saben que no se tienen que freír. No tienen por qué freírse. La tortilla no se rompió porque está remojada en aceite. Bueno, pues espero que este video les guste, les sirva mucho. Si van a consentir a mamá, le mando un beso a todas las mamás. ¡Feliz día, mamás! ¿Y por qué no? Si hay personas que quieren emprender un negocio con estos tacos de canasta, háganlo. Ojalá que les sirva mi video. Hay muchos videos de tacos de canasta. Mi video no es el único. Entonces, chequenlos, revísenlos para ver qué les gusta, qué no les gusta. Y si quieren emprender un negocio, eso sería fascinante. Nada me daría más gusto que puedan ganar dinero con una receta. A partir de una receta. Bueno, pues ha llegado la hora de los saludations, del amor. ¡Ay, sí! Saludations del amor de la mamá. Le quiero mandar un besote a Nancy López porque me mandó un chiste. Bueno, pues este era un matrimonio y estaban de vacaciones. Mira, amor. O sea, se verían en el conde o la acción aventurera. Con ese cuerpo de lavadora, me cae, no te luce, no te luce. Y bueno, termina el paseo, regresan al hotel y... Es que, mi amor, ¿qué te parece si ponemos a andar la lavadora, eh? Vamos a darle al cuerpo alegría a Macarena, ¿eh? ¿Qué te parece si tú y yo echamos a andar la lavadora que romántico, romántico, ¿eh? Ay, Rubén. Por ese pinche trapito, no. Mejor lava la mano. También le quiero mandar un besote a Maybelline Bustos, que también me mandó un chiste. Mamá, mamá, me corté el dedo, mamá. Ay, pues chúpatelo. Pero es que no lo encuentro, mamá. Sí, sí es catsup. Pues espero que les haya gustado mucho este video. Y si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Para que los videos le lleguen directamente a la comodidad de su hogar. Ay, papá. Yo soy Marisol Pink. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima con otro video. Más.